¿Qué es los nuevos integrantes de la institución? ¿En cuánto beneficiaría este nuevo sistema a los estudiantes, sabiendo que en años anteriores tal vez se tenía que tener más años de preparación, tal vez pasantías, proyectos de grado y todo eso? Ahora en menos tiempo pueden ser ya unos profesionales. Así es, bueno, esto beneficia mucho porque a menos tiempo ellos pueden acceder a un empleo o con los conocimientos adquiridos dentro de la institución. En menos tiempo pueden ser nuevos emprendedores, como les indicaba. Porque hoy en día no solamente queremos jóvenes o futuros profesionales que busquen empleo, sino que generen empleos y de esa manera sacar adelante al país. ¿Desde cuándo ya estaría en vigencia esta nueva normativa? A partir de este momento, a partir de los nuevos que ingresan a primer nivel en cada una de las carreras que estamos ofertando. Darles a conocer, recordar a aquellas personas, aquellos chicos o aquellos adultos también que han interesado en la educación superior, que hicieron todo el proceso de admisión que hace la CNC porque recordemos que somos una institución pública, por lo tanto, tenemos que realizar el proceso de la Secretaría de Educación Superior. Aquellos que ya dieron su examen, ya tienen su calificación, están ya las postulaciones para que accedan a cada una de las carreras que nosotros estamos ofertando. Pueden acceder a contabilidad, pueden acceder a lo que es procesamiento de alimentos, a lo que es medición y monitoreo ambiental, desarrollo de software, a lo que es administración. Postular a estas carreras y formar parte de nuestra institución. También estamos prestos a que si ustedes tienen problemas en sus casas o no tienen acceso al internet de manera inmediata, se acerquen a nuestra institución para que puedan postular y de esa manera continuar con su proceso y ser parte ya de los futuros profesionales del Juan Bautista Guerra. Presta la invitación, están nuestras puertas abiertas para guiarlos, para ayudarlos, alguna inquietud que tengan sobre el proceso casi ya final, que es la postulación y luego la aceptación de cupos. ¡Gracias!